El poder de la cumbia Dime corazón, solo dime que nos queda Cuéntame mi amor, si ahora tienes otro querer Te llamo corazón, dime tú que sientes por mí Sabes corazón, que nunca te olvidaré Si me dices que te amaré, solo dame una señal Para estar a tu lado y seremos muy felices Si me dices que te amaré, solo dame una señal Para estar a tu lado y seremos muy felices ¡Gracias! ¡Gracias! Dime corazón, solo dime que nos queda Cuéntame mi amor, si ahora tienes otro querer Te llamo corazón, dime tú que sientes por mí Sabes corazón, que nunca te olvidaré Si me dices que te amaré, solo dame una señal Para estar a tu lado y seremos muy felices Si me dices que te amaré, solo dame una señal Para estar a tu lado y seremos muy felices Para estar a tu lado y seremos muy felices Si me dices que te amaré, solo dame una señal Si me dices que te amaré, solo dame una señal Para estar a tu lado y seremos muy felices Y como baila la familia Chiquimamani, César, Virgilio, Jorge y Silbertones ¡Sabor! ¡Sabor! Chiquimamani, César, Virgilio, Jorge y Silbertones